¡Hola, almas imparables! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, primero de todo, estoy súper feliz, estoy súper contento. Felicidades a todos los que ya estáis dentro de la mentoría privada de negocio. Chicos, enhorabuena, enhorabuena, enhorabuena. Si algo que ha revolucionado mi vida ha sido revolucionar el área económica, porque es algo que le persigue a todo el mundo durante el resto de sus vidas. Piensa en ello. O sea, la mayoría de la gente, 99,9% de la gente, tienen problemas económicos y los tendrán para el resto de sus vidas, porque no son capaces de enfocarse y hacer algo. Y si algo cambió mi vida fue querer revolucionar ese área, dejar la losa de la pobreza atrás, quitar toda esa ruina de mi vida y decidir cambiar y prosperar en el área económica. Y para hacerlo, invertí en mentores millonarios. He aprendido de mentores millonarios, multimillonarios, billonarios, personas con más de mil millones de dólares de fortuna neta. Llevo invertidos más de 200.000 dólares. Y me dirás, guay, la line, sí que has invertido. Sí, pero lo más importante es lo que me ha hecho ganar eso. Ahora estamos haciendo la declaración de la Hacienda, la declaración de la renta en España. No sé si en tu país es ahora o cuándo es, pero ahora ya sé cuánto tengo que pagar de impuestos del año pasado. Pero también sé cuánto gané el año pasado. El año pasado facturé medio millón de euros al mes. Medio millón de euros al mes. O sea, no de pesos, no de dólares, que es más todavía de euros. Medio millón de euros al mes. ¿Por qué he llegado a todo esto? Y literalmente, hace 10 años no podía ni pagarme un café. Y eso es una realidad. Y sé que suena a discurso de que lo dicen todos y antes estaba mal y ahora estoy bien. No, no, es que es la realidad. O sea, hace 10 años no podía ni pagarme ni un café. Hace 10 años, mi mejor amigo de toda la vida me llamó un domingo por la noche para decirme que se había acostado con mi pareja de entonces. Hace 10 años. Y cómo puede cambiar la vida una década, ¿verdad? Ahora, esto es lo que la mayoría quiere. Por ejemplo, hay una persona aquí que dice mándame un poquito a mí. No, hombre, no. No hay que ser un mendigo, hay que ser un creyente. Esa es la estrategia de la gente pobre. Querer que a alguien les dé dinero. El dinero te lo tienes que aprender a ganar. Te lo tienes que saber ganar. Y no te lo enseñan ni en la escuela ni en la universidad. Por eso tienes que aprender y tienes que invertir. Esa es la importancia de la inversión en un mentor millonario. Déjame que sea tu mentor millonario. Quiero enseñarte lo que lograron algunos de mis alumnos en la mentoría pasada, el año pasado, lo que hicimos. Le voy a dar la vuelta a la cámara y te lo voy a enseñar porque quiero que veas porque una de las cosas... El rey Salomón decía el rey Salomón era el hombre más rico y más sabio de la Biblia. Y decía deja que los demás hablen de ti. Así, porque tú podrás decir la Ayn, ¿tú qué vas a decir? Si eres tu mentoría, ¿tú qué vas a decir? A venderla vas a decir lo que sea. Bueno. Ah, por cierto. Que para los haters, incrédulos y todo esto. Los que estén dentro de la mentoría porque no os voy a dar el gusto a vosotros. Los que estén dentro de la mentoría os voy a enseñar mi declaración de la renta. Os voy a enseñar que, por cierto, hay que ser poco inteligente para decir que a lo mejor me estoy inventando las cifras que gané el año pasado. Para que lo sepáis, la gente que ganamos mucho dinero, Hacienda, que son los recaudadores de impuestos de todos los países, del país donde tú estés, pues si tú estuvieras en ese país, nos miran con lupa. Así que hay que ser estúpido para decir que yo gané medio millón de euros al mes el año pasado y que no sea verdad. Porque si no me van a pedir explicaciones. Pero esto para los tontos jertes. Pero para los demás, para los que estéis dentro de la mentoría de negocios, os voy a enseñar los números, ¿vale? Os los voy a enseñar, os voy a enseñar lo que he ganado, cómo lo he ganado, de qué manera y lo más importante, no tanto lo que he ganado, sino cómo hay que ganarlo, ¿vale? Os voy a enseñar todo esto. Esta mentoría que os estoy ofreciendo ahora es una mentoría de dinero, es una mentoría de abundancia, es una mentoría de negocios y de emprendimiento. Le voy a dar la vuelta a la cámara para que veáis lo que podéis llegar a conseguir. Porque, insisto, como decía el rey Salomón en la Biblia, deja que los demás hablen de ti. Lo que tú que vas a decir de ti mismo, deja que los demás hablen de ti. Y también, a los que estéis dentro de la mentoría, os voy a enseñar esos números porque hay mucha gente allá afuera que dice hemos facturado tanto, hemos ganado tanto, hemos tal, no sé qué. Enséñamelo. Enséñamelo. Y entonces me lo creeré. Vale, yo lo voy a enseñar. Por cierto, cuando preguntáis por el precio, el año pasado las personas que entraron en esta mentoría, la gente que os voy a enseñar ahora, pagaron mil euros más que lo que está pagando la gente ahora para entrar. Realmente es un regalo. Ya te digo que yo he invertido más de 200 mil dólares en todo esto y el año pasado pagaron dos mil quinientos euros para poder hacer la mentoría. Este año la he dejado a solo mil quinientos euros. Es una oportunidad única de estar tres meses conmigo en directo en sesiones con Zoom. Vamos a hacer sesiones en Zoom en directo conmigo y con un grupo exclusivo, los que estéis ahí dentro. Y en un grupo privado, en mi grupo privado de élite de Telegram, el verdadero. No está gente que se hace pasar por mí, ellos venden cosas y tal, haciéndose pasar por mí. No, el verdadero, conmigo, directo. Eso es una oportunidad única de tener tu mentor millonario. Muchas veces decimos, quiero prosperar, quiero salir de la pobreza. ¿Cómo lo hago? Ahora tienes una oportunidad única para enseñarte todo lo que sé y vamos a estar tres meses y la idea no es que entres estos tres meses a hacer la mentoría de negocios y que, porque yo siempre digo, en las mentorías anteriores, los que se han propuesto recuperar la inversión de la mentoría, por ejemplo, en los primeros 15 días el 90% de la gente ya había recuperado la inversión de la mentoría. Ahora, yo me niego a que entres a una mentoría de negocios, de emprendimiento, de dinero, de abundancia, con el objetivo de recuperar lo que vas a invertir ahora. No, ese no es el objetivo. El objetivo es multiplicar la inversión que vas a hacer. Ahora, si te preocupa si lo vas a recuperar o no, si tú te lo propones y haces lo que yo te digo, en los primeros 15 días lo has recuperado. Voy a darle la vuelta a la cámara, ¿vale?, para que veáis lo que podéis llegar a conseguir. Fijaos en esto. Ah, y por cierto, una cosa muy importante, porque el plazo de inscripción finalizaba ayer domingo, pero me escribisteis mucha gente diciéndole ahí que los domingos y los fines de semana el banco está cerrado, no puedo hacer la transferencia, no puedo hacer el ingreso, tengo problemas con la tarjeta, etcétera. Así que he decidido ampliarlo hasta este miércoles, ¿vale? O sea, que el plazo termina este miércoles. Estoy grabando este directo en Instagram en lunes, así que el miércoles finaliza el plazo. Así que tienes una oportunidad más, no la dejes aprovechar. Muchas veces estamos pidiéndole al universo, a Dios, a la energía, lo que tú quieras. Por favor, dame una oportunidad, pues cuando pase el tren, cógelo. Es lo que yo hice y por eso he podido cambiar mi destino, he podido cambiar mi vida y he podido cambiar mis resultados económicos y tú también lo vas a hacer. Te voy a enseñar todo lo que sé, no me guardo nada y la gente que hace mis mentorías tiene resultados y ahora lo vais a ver porque no me guardo nada y lo explico todo. Voy a dar la vuelta a la cámara para que veáis el año pasado lo que consiguieron algunos de mis alumnos. Vale, mirad, chicos. A ver, ahí. ¿Realmente quieres transformar tu vida y tener una libertad financiera espectacular? No te puedes perder la mentoría de negocios de la ING que es un tesoro. Si tú como yo eres madre y crees que no es posible vivir de tu propósito de vida, déjame decirte que te estás mintiendo. En mi casa solo con la primera sesión de la mentoría me ha llevado a facturar el primer trimestre este año más que en todo el año pasado. La energía y el dinero es fundamental en manejarla. Apostar por esa mentoría es apostar por el caballo ganador. De 7.000 euros al mes hasta 40.000 euros. En un trimestre puedo facturar lo que antes eran años de trabajo como empleada pública. Facturamos un millón de dólares en tan solo ocho meses. Es algo que todo el mundo tiene que hacer. Yo he pasado de ser un médico normal de la seguridad social a ser un médico emprendedor. Y convertir a alguien mucho más seguro. Necesitaba generar dinero y un mes y medio después estoy montando mi franquicia. He generado por 20 mis beneficios en comparación a lo que estaba antes. Si estás viendo este vídeo no es casualidad y estoy segura que son más grandes tus motivos que cualquier excusa que te puedas poner. Les voy a ayudar a todas esas personas que quieren ir a un siguiente nivel. Gracias, Laín. Laín es el mejor. Vas a ser muy feliz si no haces. Bueno, aquí lo tenéis, chicos. Una de las cosas que he visto ahora en los comentarios ¿hay que tener alguna carrera o alguna cosa para entrar? No, no, no. Yo aquí os he puesto diferentes testimonios de gente muy dispersa. Tengo muchísimos más pero he querido coger un poco de todo. Aquí hay médicos, aquí hay abogados, aquí hay... Pero también había gente sin carreras y gente con muy grandes resultados sin tener carrera. De hecho, los que mejores resultados tienen no tienen carrera universitaria. Aunque, evidentemente, has visto que hay gente que tiene carreras universitarias. ¿Hay que tener algún tipo de habilidad? Hombre, evidentemente. Pero no es la que te enseñan en la escuela ni en la universidad. Es la que yo te voy a enseñar en esta mentoría de negocios. Por eso, tiene sentido una mentoría privada con un mentor millonario. ¿Vale? Mira, os voy a pasar a algunos de mis alumnos. Claudia, que te he visto por ahí conectada. A ver, si me escribes aquí ahora te mando una solicitud y hablamos. ¿Vale? A ver, si me pones por aquí, Claudia, que no te veo, que no te veo, que no te veo. Os quiero enseñar, ¿vale? Os quiero enseñar alumnos y os quiero enseñar a personas que verdaderamente lo han hecho y que va a ser totalmente espontáneo. A ver si me escribes, Claudia, ¿vale? Si no te voy a ver por aquí, a ver si te veo. Vale. Ah, Claudia, aquí estás. Vale. No sé si sale ya, si no te la voy a transmitir en directo. Es que me está dando la luz hasta aquí del sol y hasta aquí no veo nada. Vale. A ver, Claudia, a ver si lo ves. Ahí está, Claudia. Mira, ¿sabes por qué te he querido sacar, Claudia? Porque ayer, como ayer saqué a tres compañeros que habían hecho la mentoría privada y me decían, pero tienen todos acento español, son todos de España. Digo, no, no, que hay gente de todo el mundo. Así que, bueno, aquí tenéis una persona de Chile para que veáis que realmente la mentoría de gente de todo el mundo y que muchas veces, claro, quiero que nos enfoquemos en esto también porque mucha gente cree que, porque la gente se cree que España es un país de abundancia y es un país de tal y yo digo que la abundancia está en la mente de la gente y en los bolsillos, pero no en el país porque ayer, por ejemplo, una persona de Argentina decía, no, es que esto en Argentina es imposible pagar ese precio y tal. Digo, no, no, la gente que está pobre está pobre en España, en Argentina, en Chile, en todos lados. La pobreza no es una cuestión de países, es una cuestión de mentalidad. Lo que sí ocurre en los países es que la pobreza se contagia mentalmente y entonces tienen ese nivel de resultados, pero no es por el país. Hay millonarios en todos lados del mundo, en Chile, en Argentina, en México, en Perú, en Ecuador, en España, en todos lados. Entonces, Claudia, cuéntales un poco tu experiencia con la mentoría de todas estas personas que todavía estén dudando de si hacerla o no porque sé que tú has tenido grandes resultados y tú empezaste en la mentoría privada con otro objetivo también que también se lo tienes ahí en mente, pero además prosperaste económicamente muchísimo. Cuéntales un poquito a las personas. Sí, bueno, acá actualmente estoy en Quilpue, acabo de salir del gimnasio. Estás a tope, ¿eh? Acabo de salir del gimnasio y bueno, me conecté, partí yo contigo cuando fui al evento, soy de Chile. Sí. De Vivo en Vivo en Mar y partí contigo cuando fui al evento en mayo, el año pasado. Lo que me gusta decir y siempre lo digo porque a mí me carga la gente que tiene excusas, que se pone excusas que no tengo plata, que no puedo viajar, que no da y esto, o sea, a mí me ha tocado siempre muy difícil porque soy usuario y sigue rueda y me gusta contarlo y de hecho acá estoy en mi vehículo momentáneo y vine a verte en mayo del año pasado y ahí comencé con la mentoría de vida. Mi propósito, mi objetivo era una mentoría de salud y cuando ya le echan dar a todo esto de la salud, ¿cierto? de comer saludable, de hacer ejercicio, de empezar a gatear, después me inscribí a la mentoría de negocio y yo decía ¿y qué hago? Porque yo, la verdad es que mi objetivo estaba 100% en caminar, en volver a mi vida normal, pero descubrí que podía conectar con un propósito gigante y eso lo tuve gracias a las mentorías. Claramente no tenía el dinero, no tenía el dinero, pero sí algo me decía Claudio, tienes que concentrarte, tienes que dejarte guiar, y eso lo tomé contigo, bueno, partí la mentoría de negocio y comencé a ganar mil dólares, dos mil dólares, tres mil dólares y en esta última mentoría que acabo de mandar el resumen porque terminamos recién ayer la mentoría, vendí casi cuarenta mil dólares en este último trimestre y soy por una decisión, o sea, yo soy cero excusas, sin excusas, no sé, chicos, es que esto es muy importante, Claudia, fíjate, ¿vale? O sea, tú entraste sin tener el dinero, que esto es lo que quiero que mucha gente entienda, o sea, que todos los que entran ahí no es porque la gente piensa y esta es la mentalidad de pobre que quiero quitar porque yo estaba exactamente igual, es, entran quien tiene el dinero, no, 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 si tienes el dinero vamos a multiplicar, pero precisamente es quien no tiene el dinero quien más lo necesita esta mentoría para poder tener el dinero y Claudia acaba de cerrar este trimestre con cuarenta mil dólares porque un día entró sin tener el dinero y seguro que hiciste peripecias las mil y una para poder conseguir el dinero y poder estar dentro y hoy en día estás facturando eso y estás al nivel que estás porque un día tomaste la decisión sin estar a ese nivel de resultados, la gente se equivoca cuando cree que necesita estar a cierto nivel de resultado para poder entrar en un sitio como este, no, no, es cuando no tienes resultados cuando más todavía lo necesitas. Obvio, y que la gente necesita las circunstancias perfectas para tomar decisiones y es al revés, es al revés, es más, porque yo no tenía los recursos para seguir rehabilitándome es que tomé la decisión de conseguirme este dinero y en los primeros 15 días recuperé el dinero porque empecé a pensar diferente, ahí está la magia lo que la gente nos enseña es a pensar diferente, lo que tú tienes como resultado hoy en día es por tu manera de pensar y si quieres resultar es por tu manera de pensar y eso es lo que tú me has ayudado, la gente, entonces yo estoy feliz, les recomiendo a todos la mentoría de negocios, o sea, yo lo que la gente venda, mentoría de no sé qué, ahí voy a estar. Esto lo dicen todos, es verdad, mis alumnos y tenéis que pensar, chicos, que por algo es, porque una cosa que digo yo también siempre, yo no les pago a ellos para salir aquí a dar un testimonio, al contrario, ellos me pagan a mí para ser su mentor, están tan agradecidos de lo que están consiguiendo que por eso quieren salir, tenéis que seguir a Claudia a todos, chicos, Claudia, ¿cómo estás en Instagram? Claude Chandi, Claude Chandi, bueno, ahora cuando lo suba, cuando lo suba aquí a todas mis redes, colocaré, colocaré tú de esto, ¿vale? Claude Chandi, ¿vale? Claude Chandi, y hoy en día me dedico acá principalmente a inspirar, a trabajar la mentalidad con la gente, hago retiros, seminarios, workshop, talleres de mentalidad, porque falta eso a la gente y soy chilena, acá en el corazón, tenéis que seguirla, chicos, tenéis que seguirla porque Claudia es una persona súper inspiradora, es de las personas más inspiradoras que yo he conocido, de hecho, hasta la invitó Tony Robbins para ir a sus eventos a inspirar a los demás para que veáis el tipo de persona que tenemos delante, ¿vale? Tenéis que seguirla todos porque es una persona súper inspiradora y podéis aprender muchísimo con ella, ¿vale? Yo voy a dejar aquí abajo el enlace, Claudia, para que te sigan y, Claudia, un último mensaje, mentoría de negocios, ¿qué les dirías a esas personas dubitativas que todavía se lo están pensando o porque no tienen el dinero, porque no saben si les va a servir o porque no? Lo más importante que yo les diría a esas personas es que si no tienen el dinero, por eso mismo tienen que entrar a la mentoría. Yo no tenía el negocio creado, yo empecé a idear todo durante la mentoría, entonces, no esperes el momento perfecto, hazlo tú perfecto, inscríbete ahora, busca los recursos, busca la forma, acá en Chile hay Ciberday, o sea, hay miles de promociones de otras tonteras, trabaja en ti, invierte en tu mentalidad y todo va a cambiar, después te va a poder comprar miles de autos, de televisores, de robos, lo que quieras, lo que quieras, es así, sí, sí, obvio, obvio, consíganse la plata, como sea, como sea, el que quiere, si quiere, resuelve. Exacto, exactamente, como decía la engine flanking, invierte en tu mente y tu mente llenará tus bolsillos, invierte de dinero en tu mente y tu mente llenará tus bolsillos, es que es una realidad, bueno Claudia, millones de gracias por haber querido entrar, felicidades por todo lo que estás logrando, felicidades por esos 40.000 euros de ese trimestre que no lo sabía todavía porque se acabas de mandar ahora, ha sido espectacular, y nada, un abrazo a tu chica también que la he visto por ahí atrás, mil de cero por el TV. Impresionante, impresionante, es que es una crack, tenéis que seguirla todos, chicos, todos, 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 millones de gracias, Claudia, un abrazo enorme, nos vemos muy prontito, chao, a tu equipazo, sois un equipazo, enhorabuena por todo lo que estáis logrando, sois increíbles, me inspiráis muchísimo y felicidades por todo el amor que os tenéis, todo lo que lográis, todo lo que vais a hacer y todo lo que vais a hacer todavía que es muchísimo más grande, enhorabuena, chicas. Gracias, nos vemos. Chao. Bueno, chicos, pues aquí veis que no, no solamente es gente de España, que son personas de, de todo el mundo, ahí lo habéis visto, ¿no? Entonces, bueno, quiero que veáis también la buena energía y el buen rollo que hay en estas mentorías y sobre todo que es complicado, ¿vale? Es difícil, es difícil, no se entra solamente a escuchar, se entra a trabajar, pero si tú estás dispuesto a trabajar duro y de verdad, mucha gente le duele tener que trabajar duro, pero duele más la pobreza, duele más no tener dinero, duele más no llegar a fin de mes, duele más no poderle pagar eso a tus hijos, duele más, a ver, os voy a presentar a otra persona también que, él es venezolano, aunque ahora se mudó a España, Aarón, no sé si estás por ahí, que te he visto antes de escribir por ahí, os quiero presentar más gente, ¿vale? Quiero que veáis que realmente somos muchos y que somos personas de todo el mundo. a ver si te veo, que tengo esto aquí, bueno, también tenemos al Sazón de Isabel que también está en la mentoría de negocios que ella es mexicana y también es una gran emprendedora y gran empresaria y cuidado con esto, porque mucha gente cree que al ser una mentoría de negocios es que necesitas ya ser emprendedor y ser empresario, no, no, al contrario, aun cuando no lo seas, todavía más, déjame que te enseñe a crear libertad financiera. Aarón, a ver si me escribes por ahí que no te veo, entonces, chicos, que veáis esto, ¿vale? La gente no entra porque ya tiene las posibilidades, entra precisamente por no tener las posibilidades, esa es la parte más, más importante. Aarón, tienes que escribirme, si me escribes, yo ya te doy la, la, la de esto, la, la opción para hacer el vivo. Así que, bueno, es importante, os voy a enseñar mientras, mientras veo que se conectaron o no, que es que antes lo he visto por aquí y ahora ya no lo veo. Os voy a dar, le voy a dar la vuelta a la cámara para enseñaros otro vídeo de otros testimonios también de la mentoría de negocios, ¿vale? Porque quiero que veáis que realmente, es que no veo, porque el que no veo soy yo, que estoy aquí, tengo aquí el sol y no veo nada. Bueno, le voy a dar la vuelta, le voy a dar la vuelta a la cámara, ¿vale? Voy para allá. Ahí, mira, mirad. En tres semanas, facturar 48.300 euros. El segundo mes ya había duplicado mi facturación y el tercer mes la había triplicado. Es una aventura. Estaba arruinado, estaba tocado, estaba hundido y ahora soy una referencia para mi familia. He tenido resultados que ni yo pensaba. para mí es una respuesta a todo. Gracias. Gracias. de la funcionaria de alto rango dentro del Ministerio de Trabajo de España. En tan solo un mes, cuadrupliqué ese sueldo. Ahora yo soy disciplinada, comprometida. Esa energía imparable de alto rendimiento. El evento de yoga lo llevé a cabo en una plaza de dos. En 20 días, tupliqué el número de personas. Mi facturación ha aumentado muchísimo, he tomado más el pegado. Si no llega a aprenderlo de la I, seguramente con este costado mucho más o acaba de trabajar para otra persona. Ni te lo pienses porque te aseguro que va a ser un antes y un después de tu vida. Mira, chicos, ¿vale? Que estaba viendo los comentarios Isabel, que os he hablado antes del sazón de Isabel, pasó de 8.000 euros al mes a 145.000 euros al mes, chicos. O sea, es una pasada. Aquí no puede haber excusas de ningún tipo, de ningún tipo, ¿vale? Mira, a ver, Robinson, que te acabo de ver aquí ahora, te voy a pedir para transmitir en directo. Sí, sí, ahora voy a sacar a Isabel. Ahora cuando acabe con Robinson, Isabel, a ver si le da a Robinson y te saco a ti también, ¿vale? Si quieres. Robinson, espérate que está la cámara enfocada para adelante. Sí, sí, estoy buscando cómo cambiarla. Un segundito que no lo consigo, mentira. Vale, 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 vale. Pero bueno, te escuchamos, ¿eh? Igualmente. Sí, sí. La tienes al lado. Sí, ya le tengo. Ahí, ahí estás. Vale, vale, vale. Bueno, y claro, pillamos a Robinson, como no, trabajando, porque desde luego, siendo vago y no haciendo las cosas, no se consigue prosperar. Robinson, bueno, a Robinson le quiero mucho porque además él me ha ido en los eventos, me presenta en los eventos, ha montado la escuela de oratoria de influencia más importante de habla hispana, está triunfando, está brillando y cuando yo conocí a Robinson, pues estaba durmiendo en el coche, o sea, era muy fuerte y tenía miedo de, pues eso, de que sus hijos no le tuvieran como un referente, etcétera. Cuéntanos un poco tu historia, Robinson, y por qué le recomendarías a la gente la mentoría privada de negocios. Sí, bueno, cuando empezaste el directo decía algo muy cierto, que mucha gente pasa por un desierto y siempre hay una historia y hay muchas historias, yo sé que de la gente que está escuchándonos ahora, hay muchas historias que necesitan ser contadas, pero no van a ser contadas porque no va a haber un cambio en sus vidas. Las historias que están esperando contarse, las historias que van a inspirar al mundo a otras personas, todavía no se han hecho, todavía no se han construido y ahora mismo hay muchas personas que posiblemente no estén en el punto en el que estuve yo, a lo mejor están mejorcito, pero a mí me tocó pasar las dudas en ese momento, pero ahí me di cuenta algo que aprendí contigo, era que la quiebra que yo tenía era mental, era mental, y esa parte fue la que comencé a trabajar en las mentorías contigo, fue lo más revolucionario para mí, imagínate tú ver, yo me imagino la gente que me veía metido en el coche, pero leyendo la voz de tu alma, cambiando la mentalidad, porque sabía hacia dónde quería ir, y una cosa que también le digo a la gente que nos está escuchando es esta, hay mucha gente que comete el error de esperar, porque a veces leo en los comentarios, de esperar a que la oportunidad aparezca, para ellos hacer un cambio en su vida, cuando lo tiene que hacer al contrario, o sea, no esperes que la oportunidad aparezca, te tienes que preparar antes de que la oportunidad aparezca, o sea, es como cuando la gente va a sacar el coche, dice, bueno, me saco el carnet y luego me compro el coche, pues en la vida yo lo veo así, mucha gente esperando que aparezca una oportunidad para empezar a tomar decisiones importantes, y eso para mí es un error, tomé la decisión antes, y lo que más me gustó empezando fue, esa manera como pude descubrir gracias a la mentoría contigo, era la fe que tenía que tener en mí a la hora de tomar decisiones, porque cuando una persona está segura y sabe hacia dónde va, se vuelve realmente una persona imparable, se vuelve, pero con una mentalidad y un foco, que es lo que más admiro de ti, el foco que pones a la hora de lograr los objetivos, por eso eres ex deportista de élite y por eso todo lo que has hecho también y logrado como mentor, qué mejor manera, si ahora, hoy en día, tanta gente le gustaría tener empresas, hay mucha gente que le gustaría montar un negocio, pero yo veo así, yo lo veo así, si puedes montar una empresa y teniendo a una persona que te va a dar los conceptos que te va a guiar a nivel de mentalidad, porque el talento, el domo, lo que sea, el servicio, la preparación la tiene uno, pero las herramientas que tú das es para definitivamente ser completamente diferente y poder competir en un mercado que está muy bestia ahora, entonces, eso que tú nos has enseñado, yo le digo a la gente de verdad, no esperes que aparezca algo, no esperes que una oportunidad aparezca para lanzarte, lánzate de una vez y serás el elegido por la oportunidad, la oportunidad nos tiene que seguir en nuestro otro mentor y eso no va a enseñar. Y lo más importante, no esperes ni que llegue la oportunidad ni esperes a tener que dormir en el coche para darte cuenta y reaccionar, eso también es muy importante porque hasta que no toca a fondo no reacciona, o sea, para muchos el problema ahora mismo es no tener el dinero ahora mismo para hacer la mentoría, pero ese no es el peor de tus problemas, el peor de tus problemas es llegar al punto de no tener dinero ni para comer, ni para tener casa, ni para tener, no llegues a ese punto, o sea, saca el dinero donde sea para poder estar en la mentoría para no llegar a esos extremos, aunque lamentablemente para la mayoría de la gente necesitamos tocar fondo para cambiar, pero puedes tocarlo mentalmente antes de tocarlo físicamente para reaccionar. Sí, leí una frase una vez que decía si tú te resistes al cambio la vida te va a mandar un empujoncito con una crisis y a mí me tocó más de uno, menos mal que te conocí porque si no hubiese sido más complicado levantarme, pero dijiste algo muy importante también al principio y era que había algo que descubrí y era que necesitaba ganarme el respeto a través de mi familia, que mis hijos vinieran con orgullo de decir mira papá cómo construyes sueños, ¿no? Esa es una de las cosas que yo quería dejar de ellos y que todavía les sigo dejando hoy. Gracias a Tejilain, te lo he dicho muchísimas veces, pues tenemos una empresa, en mi empresa trabajan mis hijos, mis hijos viven porque trabajan, o sea, ganan dinero gracias a la empresa, gracias a que un día tomé la decisión de preparar mi mentalidad, de creer en mí, de volverme imparable y de tener un mentor como tú que me fuera guiando y les voy a decir algo, si hay algo que me encanta de hacer la mentoría, yo espero con ganas, esta es la segunda que vas a hacer ahora. Te apuntas a todas también, que esa gente lo tiene que saber. Claro, es que no puedo perder ninguna porque ahí es donde cada vez hay más resultados, hay más cosas, cada vez superas la mentoría anterior. Es que yo recuerdo todavía que la mayoría de los que estamos, que tenemos nuestro grupo también ahí en Telegram, llegamos a una conclusión, el primer día de la mentoría anterior, era ya con lo que se ha pagado, o sea, ya no solamente con la primera mentoría ya estaba todo, porque la verdad es que nos pusiste las pilas en la primera mentoría, nos dejaste con los dientes largos, yo creo que esa noche ninguno dormía, eran las 2 de la mañana y todavía estábamos todos escribiendo en el grupo de Telegram y eso era impresionante, la energía que se vive en una mentoría es algo impresionante, o sea, tenéis que vivir esa experiencia porque os va a cambiar porque vais a trabajar enfocados, vais a trabajar con un norte y eso era lo que yo, ¿cuánta gente dice ahora y discúlpame, cuántas veces, cuánta gente hay por ahí diciendo, estoy esperando una oportunidad y le pasa esta oportunidad por el frente y no la toman, y no la toman, ojalá de verdad que muchos se animen. Te decía que yo también era de los que hace unos años pedía esa oportunidad porque lo he contado ahora, es que no tenía literalmente ni para ir a tomar un café y yo literalmente pedía esa oportunidad pero también creo, creo que uno de mis dones ha sido el sentido común que para mucha gente a la gente le falta, entonces, si yo estoy pidiendo una oportunidad y me llega esa oportunidad y la oportunidad nunca llega regalada, o sea, la gente le está pidiendo siempre a Dios deja tranquilo a Dios ya, que le tienes harto, le tienes asqueado ya de tanto pedirle, que empieza a darle, ¿no? Entonces, dije, si me está llegando esta oportunidad, yo estoy pidiendo una oportunidad, me llega la oportunidad de mentores que tienen los resultados que yo quiero, yo me apunto a eso como sea, o sea, no sé cómo lo voy a hacer pero yo no puedo dejar esta oportunidad. Ahora estaba leyendo aquí personas que decían, he visto varios comentarios, uno diciendo, no he visto a ningún argentino que duplicara su sueldo con ningún método, es una mentira como una catedral. Bueno, has dicho una verdad, yo no conozco a ningún argentino que haya duplicado su método con ningún método o tal, tú no conoces, pero yo los he tenido en la mentoría, yo los he tenido, en los eventos han salido, ¿te acuerdas del chico ese argentino que salió en el evento que había montado no sé cuántos negocios en muy poco tiempo? ¿Te acuerdas del chico ese joven? Jovencito, que subieron los padres y todo. Que subieron los padres y todo. O sea, hay mucha gente, lo que pasa es que la gente se cree la mentira, se creen sus propias mentiras. Robinson es venezolano, tengo alumnos que son venezolanos, a veces sale Aarón, Rosa María, tengo alumnos que son venezolanos y si quieres prosperar, prosperas y si en lugar donde estás no se puede, te mueves, que no eres un árbol, pero muévete, mueve el culo porque, ¿cuál es la alternativa? Dejar pasar la vida quejándote toda la vida de lo pobre que estás y no haciendo nada, se te va a pasar la vida, tú y yo nos vamos a morir, pero nos vamos a morir de maneras muy distintas porque tendremos abundancia unos y pobreza otros y la manera en que se vive teniendo abundancia y pobreza es muy diferente, Robinson, tú solo puedes corroborar a la gente, o sea, cualquier persona que ha vivido las dos cosas sabe que se está mejor con abundancia, entonces hay que apostar por eso y hay que ir a por eso y cuando llegan este tipo de oportunidades y chicos, se lo están diciendo personas que son mis alumnos que no les he pagado nada para decir esto, insisto, que al contrario, me pagan ellos a mí para hacer las mentorías y quieren salir, o sea, yo pongo mi grupo de mentoría privada, ¿quién quiere salir a dar su testimonio? Y se pelean entre ellos, tengo una lista aquí enorme de personas que quieren salir porque quieren compartir sus logros con los demás, porque esa es una cualidad de la gente de éxito, son generosos, cuando les va bien la vida quieren compartirlos porque a mí me hubiera encantado cuando estaba en la ruina, cuando estaba en la pobreza, haber tenido referencias de personas para yo entender, guau, ellos pueden, yo también puedo, ¡se puede! Entonces, qué distinto, ¿no? El discurso de fuera de las calles, de que a veces estamos peor, tal, no sé qué, ese es un discurso político para ganar votos, pero si tú realmente quieres ver la verdad, la verdad es que hay gente que está prosperando en tu país, con tus mismas circunstancias, con tu misma edad, con tu mismo todo, entonces tienes que posicionarte a la abundancia. Robinson, millones de gracias, seguidle todo, chicos, ¿cómo estás en Instagram? Soy Robinson González, soy Robinson González, yo soy, soy, yo soy, soy Robinson González, soy Robinson González, seguidle chicos a Robinson porque está haciendo un trabajo gigante, es un súper líder y tenéis que aprender de liderar algo que está enseñando Robinson, ¿vale? Seguidle todos y nada, Robinson, bueno, ah, una cosa muy importante, es que a todos estos que estoy sacando los vais a tener de compañeros en la mentoría privada de negocios, así que ya no solamente es tenerme a mí tu mentor millonario durante tres meses, es que vas a tener un grupo de compañeros que muchos de ellos ya son ricos, son abundantes, son personas que están prosperando mucho, eso es una oportunidad única, así que Robinson, millones de gracias, felicidades por todos tus logros y nos vemos en la mentoría. Muchas gracias, a todos los que nos vemos, chao. Gracias. Bueno chicos, veis que hay muchas, ah, bueno, a ver Isabel, vale, Isabel, a ver si escribes por aquí, quiero sacar Isabel, Isabel es una caña, Isabel es una caña de tía, ya os lo digo ahora, una mexicana de raza que antes ha puesto, cuando me conoció, antes de empezar las mentorías, estaba ganando 8000 euros y ahora me parece que ha puesto 120 y pico mil euros al mes, a ver que nos lo cuente ella. Isabel, a ver si escribes por aquí abajo, pues te digo que es que no veo nada, mirad, os cuento mi situación, me está dando el sol aquí en la ventana que me está dando un calor increíble, tengo esto, la pantalla iluminada que no veo nada, pero tengo tantas ganas de transmitir esta oportunidad a todos que no, que no quiero dejarlas pasar, aquí estás, aquí estás Isabel, vale, ahora te veía, es que no te veía, transmitir con Isabel, vale, Isabel te he puesto ahí para transmitir, para transmitir, Isabel nos inspira mucho a todos, Isabel, pues también trabajando igual que Robinson, con Mandil y todo, evidentemente, evidentemente, como no puede ser de otra manera, ¿qué has puesto? Que pasaste de ganar ocho mil al mes, ¿a cuánto has puesto? En la mentoría, antes de la mentoría de negocios, de ganar ocho mil, estamos ahorita facturando ciento cuarenta y cinco mil euros, ciento cuarenta y cinco mil euros, pero es que no para Isabel, no para, yo tengo que ir a tu sazón, tengo que ir a tu sazón a comerme unos tacos, hombre, ¿y cuánto? Tienes que venir porque es que todo mundo tiene, todo mundo está viniendo, no puede ser que tú no estés y tienes que estar en todos lados. Exactamente, tengo que ir a tomar unos tacos en el salón de Isabel. ¿Sabes qué pasa, la INC? Es que la mentoría me mantiene enfocada todo el tiempo. Es muy importante. O sea, porque hay muchas distracciones, pero todos los domingos que estamos ahí en la mentoría me regresa a donde tengo que estar. Es tan importante. Por eso es tan importante, tan importante. O sea, no puedes, no, o sea, de hecho, el día que no hay mentoría lo sufro, lo padezco, porque es lo que me mantiene en línea, porque mi cabeza vuela, todo el tiempo estoy con mil cosas y realmente el estar contigo todos los domingos y con los compañeros es lo único que me ha mantenido directo en la dirección. Por eso es que hemos crecido tan rápido. Es muy importante. Y tú eres inmigrante, no lo has tenido fácil, has llegado a un país que no es el tuyo y estás ya facturando 145 milos al mes. Chicos, excusas fuera. Has sido premiada también en Dubái, ¿verdad? ¿O dónde fue que te premiaron? Aquí lo tengo, aquí lo tengo. Mirad, chicos, le han dado un premio en Dubái por todo lo que está haciendo como emprendedora. Es espectacular, ¿eh? Espectacular. Sí. ¿Cómo te pueden seguir? Isabel, ¿cómo te pueden seguir? ¿Cómo estás en Instagram? El sazón de Isabel. Me pueden seguir con el sazón de Isabel en Instagram, en Facebook, en todos lados estoy igual como el sazón de Isabel. Y bueno, chicos, no te pueden perder la mentoría porque es que si quieres llegar a otro nivel tienes que sentarte con gente de otro nivel y obviamente yo, la INTE, agradezco todos los días. A veces te maltrato también, pero es más los días que te agradezco que los que te maltrato porque nos metes mucha caña y ahí estamos, ahí estamos porque solamente así podemos llegar a donde queremos a por esos sueños extraordinarios y como tú dices, para hacer... Isabel, mira una cosa muy importante, es que veo un comentario aquí que me hace gracia y me quiero reír contigo. Pone uno o una. Pero ¿quién cree que hace 145 mil euros al mes? Mira, chicos, tenemos la idea de que la persona que gana mucho dinero es una persona vaga que está todo el día en su yate, que está todo el día y tal y es una mentira y si entras en la mentoría de negocios es lo primero que os voy a romper la cabeza. El que está ganando mucho dinero, fijaos todos los que estoy sacando, el que está ganando mucho dinero, lo pillo trabajando y si tú a mí me haces un directo y me enganzas, me vas a pillar trabajando y me vas a pillar trabajando de lo que me hace ganar dinero. Dejad de ser estúpidos ya de creer este tipo de discurso porque os va a mantener en la pobreza. Isabel es una mega crack, la tenéis que seguir todos y por supuesto, cualquier persona que sea inmigrante en cualquier país, tenéis que seguir Isabel, os va a enseñar cómo hacerlo y todos los que estéis en Barcelona, tenéis que ir al Sazón de Isabel y vais a ver cómo se facturan 145 mil euros haciendo los mejores tacos que hay en España. Lo vais a saber y lo vais a ver así de claro. Así que chicos, mediocridad cero, abundancia cien por cien. Hay que seguir todo el mundo Isabel y Isabel, ahora vamos a facturar más. Quiero que dupliquemos eso y que callemos bocas a las personas que todavía dudan. Hombre, vamos a abrir, este local vamos a abrir, este año vamos a abrir dos locales en lugar de uno. Me voy a cambiar de cocina y voy a abrir otro local y vamos a facturar el doble de lo que se está facturando ahora. Es una crack. Ahora tienes un local que está en Hospitalet, ¿no? Me parece. Sí, tengo, bueno, tengo tres. Tengo uno, tengo tres en Hospitalet, los tres y el que sigue lo abriremos también cerca de aquí porque por logística me pilla súper bien y me cambiaré ya a una cocina industrial que fue mi sueño desde el principio. Entonces ya firmamos el contrato y todo eso mientras atravesaba un divorcio. O sea que no es nada, nada nos detiene. Hay que seguir pero para eso hay que estar en la meditería. Exactamente. Isabel, eres una crack e inspiras mucho. Fíjate que todos los alumnos que están aquí conectados todos te están diciendo qué crack, nos inspiras muchísimo y es que es verdad, Isabel, inspira muchísimo a todo el grupo. Yo, es una mujer que hay que tener cerca. Por eso os digo que aunque no os gusten los tacos, seguidla porque os van a gustar. También os lo digo. A todo el mundo le gustan los tacos. A todo el mundo. Sí, sí, sí. Bueno, los tacos mexicanos te digo que es una de mis comidas favoritas. Por eso digo que tengo que ir a verte. Oye, tienes que venir con todo el equipo que ya aquí hacemos reuniones de imparables. Oye, cuando acabemos uno de los eventos nos vamos a ir a comer al Sazón de Isabel. Hombre, y tanto que sí, la verdad que sí. Bueno, para mí es un honor de verdad, Lain, porque yo cuando te encontré realmente encontré el enfoque que necesitaba porque no, puede ser muy imparable pero si no tienes enfoque eres como una gallina sin cabeza. O sea, vas dando tumbo y realmente te lo digo de verdad que cada domingo me regresas a la línea correcta porque luego me disperso mucho. También tengo muchas cosas y me disperso mucho porque quiero hacer mil cosas pero gracias a las mentorías es lo que me mantiene en la guía y me mantiene ahí enfocada y viendo que si los otros están haciendo yo también puedo y es la energía de estar todos juntos sin envidia así hablando de abundancia abiertamente de cuánto facturamos, cómo lo hacemos, sin importar lo que la otra gente piensa porque todos estamos en la misma sintonía y eso es súper importante en el evento que ya tengo mi entrada también, claro. Estamos atropezando a la tope, Isabel, millones de gracias. Seguidlo a todos chicos con Isabel y también he escrito un libro de cómo triunfar y cómo prosperar siendo inmigrante en la iglesia. ¿Cómo lo tienes por ahí? Ahí, ahí, ahí. Aquí lo tengo. Mira, te enseñalo, enséñalo, ¿cómo es el título? El camino, pon el primero, pon el primero. Sin dinero ni papeles. Ahí lo tenéis, ¿vale? Seguidla en Instagram que os va a decir cómo conseguirlo también Isabel, que es una crack. Así que nada, Isabel, bueno, nos vemos en la mentoría de negocios y vamos a duplicar eso que estás facturando, esos 145.000 euros. millones de euros. Muchas gracias, chicos, no se van a quedar fuera. Eso es. Bueno, chicos, ya veis la buena energía que hay también y esto que ha dicho Isabel ahora es muy importante, ¿eh? Es estar en el grupo correcto, estar en el grupo con la gente con la energía correcta, ¿vale? Isabel, para salir tienes que darle aquí arriba a los tres. Es que no es fácil, ¿eh? Ahí, ahí. Tienes que, ah, eliminar del vídeo, ya te quito yo, ya puedo, ahí, perfecto. Perfecto. Vale, ya está, ya está. Vale, chicos, lo que decía Isabel es muy importante también estar en el grupo correcto porque cuando sales de ese grupo, ¿qué es lo que pasa? Pues comentarios como el que hemos visto. ¿Quién se va a creer que factura 145? Es que, de verdad, o sea, no, no, no es que no te lo vayas a creer, es que no te da la gana de creértelo porque como te lo creas vas a decir, estoy haciendo el tonto, estoy perdiendo el tiempo, o sea, hay personas que están facturando 145.000 euros y es mejor tu argumento de decir, ¿quién se va a creer para seguir justificando quién eres y cómo eres y lo que estás haciendo y lo que no estás haciendo en tu vida que reaccionar y decir, hay personas ganando mucho dinero, estoy haciendo el pardillo, es que es así, chicos, vale, o sea, que dejar la mediocridad a un lado y empezar a hacer lo que sea necesario, lo que sea necesario. Se hizo un estudio hace un tiempo entre varios millonarios y se les preguntó qué es lo que estaban haciendo para poder prosperar todos. Se sacó un patrón en común, un patrón de pensamiento en común y el patrón de pensamiento en común es que todos ellos, todos esos millonarios a los que se les entrevistó y se les encuestó, todos ellos tenían un patrón de pensamiento en común y era hacer lo que sea necesario. ¿Eso qué quiere decir? Que no puedes tener ninguna excusa, no tengo el dinero, no es mi momento, en Argentina no se puede, en México no se puede, en Chile no se puede, es que soy muy joven, es que soy muy viejo, es que soy muy tal. Lo que sea necesario, unas otras cosas de estas fuera es tan simple como eso. Entonces, chicos, estoy dando una oportunidad, este miércoles termina la mentoría privada de negocios, aprovecharlo, ¿vale? Aprovecharlo de tener un mentor millonario durante tres meses, ¿vale? Son tres meses donde vamos a hacer sesiones en vivo en Zoom, vamos a estar en mi grupo privado de Telegram, privado conmigo en directo, no con el falso line que se hace pasar por mi tal, no conmigo en directo, de verdad, y tenéis esa oportunidad. Si yo tuviera que ponerle un precio a esta mentoría, le pondría un millón de dólares, ya lo he dicho, porque ya veis lo que están ganando las personas cuando hacen este tipo de mentorías conmigo y lo más importante, el año pasado pagaron 2.500 euros por la misma mentoría, no, peor, por una mentoría peor, porque cada año la voy mejorando, así que, y este año, en lugar de 2.500 euros, ni un millón de euros, ni 2.500 euros, solamente 1.500 euros, es un regalo, es una oportunidad que todo el mundo puede hacer, no va a ser fácil entrar para todo el mundo, pero el que quiere puede y todo el mundo puede y es el primer paso para salir de esa pobreza y empezar a crear tu imperio millonario. Así que nos vemos en la mentoría este miércoles, hoy es lunes, este miércoles es el último día que te puedes inscribir y cuando cierre el plazo cerró y habrás perdido tu oportunidad. Y preguntaba, ¿y harás más mentorías? Este año, seguro, mentoría de negocios no va a haber, así que, o coges este año o tendrás que esperar un año o ya veremos si lo vuelvo a hacer. Así que, es tu oportunidad y de todas maneras la gente que deja pasar las oportunidades lo deja en todo porque como haces una cosa las haces todas, somos criaturas de hábitos, toma la decisión y nos vemos en la mentoría siendo yo tu mentor millonario y enseñándote todo lo que voy a hacer. Enhorabuena a todos los que estáis ya, pues sois muchísimos los que habéis tomado la decisión y los que todavía estáis dubitativos y decíais, como excusa, no es que todos son españoles, no hay de fuera, no, pues mira, un mexicano, un venezolano, una mexicana, un venezolano, una chilena, hay personas de todo el mundo, chicos, dejaros de excusas ya, el dinero no entiende de excusas, entiende de personas que hacen acción y hacen lo que tienen que hacer, déjame que te enseñe lo que tienes que hacer. Yo solamente tengo una pregunta para ti, ¿tú estás dispuesto a hacer lo que sea necesario? Si tú estás dispuesto a trabajar duro y hacer lo que sea necesario y te da más miedo la pobreza que trabajar duro, entonces déjame que yo te enseñe y te diga lo que tienes que hacer, lo haces y consigues lo que yo he conseguido. Tan simple como eso. Tú también lo puedes lograr y aún mayor. Así que nos vemos en la mentoría de negocios, chicos, que paséis un día espectacular. Chao. Ah, por cierto, que aquí abajo os voy a dejar el enlace a la página web, ¿vale? Para que podáis entrar y si no, entrad en laingarciacalvo.com barra store, ¿vale? Aquí abajo tenéis el enlace en la mentoría de negocios. Chao. 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 Chao.